Continuamos con la información, el procurador encargado de los casos judiciales que afronta el gobierno regional informó que se tratarían de más de 7.000, entre los cuales se encuentran delitos contra la fe pública, el medio ambiente y otros. El procurador Javier Alcides Manjari Amaya es nada menos que el profesional encargado de ver y llevar todos los casos judiciales que afronta el gobierno regional de Junín, personaje que hoy dio a conocer cuántos casos penales, laborales, constitucionales, entre otras, afronta esta institución gubernamental. En cuanto a porcentajes, en asuntos civiles tenemos el 6%, en asuntos constitucionales tenemos el 14%, en asuntos laborales tenemos el 18%, con deliciosos administrativos tenemos el 55%, que es la gran cantidad, en los penales tenemos el 2%, en casos de conciliación tenemos el 4% y procesos arbitrales tenemos el 2%. Entre estos casos, que en total suman más de 7.000 y que tan solo hasta diciembre del 2011 sumaron otros 1.400, se puede detallar que en el ámbito de delitos se tienen 23 casos contra la administración pública, 71,9%, 6 contra la fe pública, 18,8%, 1 contra el medio ambiente, 1,1% y 2 contra el patrimonio, equivalente a un 6,3%. Frente a estos casos, el procurador Javier Mangiari mencionó que muchas veces estos delitos son cometidos por los propios administradores públicos, situados en las diferentes direcciones del gobierno regional, por ello solicitó al consejo regional que no haya encubrimiento ni entrampamiento para efectuar las denuncias a todo nivel. Colaborar en agilizar los trámites dentro de la entidad, como ustedes han visto, de acuerdo al análisis que ha hecho el procurador anterior, la mayor cantidad de casos son de funcionarios públicos, son delitos de funcionarios públicos, y hay que tomar en cuenta esto porque realmente preocupan, hay que tratar de evitar los entrampes para poder iniciar un proceso jurídico. Gracias por ver el video.